La prensa a juicio. Una serie de tres capítulos sobre las implicaciones que tiene para el ejercicio periodístico y la libertad de expresión la reciente condena contra el periodista Marlon Mora Jiménez. ¿Qué vinculaciones tiene esta sentencia con la jurisprudencia internacional y los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? A raíz de esta sentencia, en el caso de Marlon Mora, ¿crea esto un efecto intimidatorio sobre la prensa y la ciudadanía en el ejercicio de las denuncias en temas de interés público? ¿Qué falta por hacer en materia de reformas legales para proteger el ejercicio periodístico y la libre expresión de las ideas? Acompáñenos este miércoles 3, 10 y 17 de mayo a las 9 de la noche, con repetición el domingo a las 8 de la noche. Por 15 UCR, televisión con sentido.